¿Qué es la que había dicho? Se viene la zurda loca. ¿De quién era esa frase de hace unos años? La zurda era como el sindicalismo peronista se refería a los sindicatos de izquierda que siempre era el enemigo ahí, bueno. ¿No? No, de Mirta, se viene el zurda. Sí, bueno, pero está, ¿no? Porque como ve el mundo, se viene el derechaje, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero el peronismo también ha tenido sindicatos medio derechoides también, ¿eh? Vamos a recordarlo. Y bueno, pero éramos los que de alguna forma le conseguíamos algo a los trabajadores. ¿O no? Es muy tranquilo. Más quisieran ustedes, como periodistas, tener la paritaria que tienen los camioneros. Si me pongo patines, así tengo rueditas y me afilió. Nos afiliamos, claro. Yo soy conductor, además. Y vos transportás información, así que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me estaba imaginando un día de esto de ir al programa de Morales Yolás y como Racional. Sí. Y después van y vota, le falta decir, y después van y vota. Y después van y vota, muchas veces, ¿no es cierto? Es decir, ahora el video que estuvo haciendo la delicia, los centenial, es el de Alberto Fernández en una especie de triciclo, bicicleta, no sabe muy bien qué, y que le cuesta hacer equilibrio, ¿no? O sea, le cuesta no tirarse tanto a la derecha ni tanto a la izquierda. Sí, sí. Digamos, es una situación complicada, ¿no? El tema de la locomoción, para él, es un tema complicado. Me dijeron que incluso el otro día salió a girar y pinchó la trasera izquierda del remis y no consiguió goma por ningún lado. Es cierto, digamos, esos son los problemas que tiene. Escúcheme, hoy le mandaron cartita, la plegaron como un avión y hicieron así. Ahí va, y justo se la mandaron del radicalismo. Hay que poner de acuerdo a todo el radicalismo para mandar un solo avión. Bueno, pero me parece que tenemos que construir no solamente con los propios, sino con los extraños también, y con los ajenos, y con los extraterrestres también. Y sí. Tiene que ser un mensaje el que demos a la sociedad que no tenga límites. Fíjate lo lindo de mi mensaje, que fue maravilloso, ¿no? Hoy me emocioné. Me llamó Alberto y me dijo, bienvenido al frente de todos. No, claro. Eso quiere decir que caló hondo. Y es ahí donde tenemos que ir. Tenemos que ir a buscar a todos lados votos. Tenemos que convencer, porque la política es eso. Convencer, persuadir. Tenemos que recuperar esa épica de Raúl Alfonsín, del 83. Bueno, pero mire que Alfonsín se jugó fuerte. No es que solamente empatizó.